Entonces digo, para mí eso es el ambientalismo popular, en esto que construimos, donde nos conocemos, donde nos escuchamos, pero por sobre todas las cosas, donde volvemos a los valores. El mercado nos está sacando los valores, el mercado nos está haciendo muy tibios y fríos por sobre todas las cosas. Por eso no nos cansemos nunca de decir que tenemos que ser empáticos, que tenemos que construir con amor, la fortaleza de construir con el amor y entendiendo la diversidad de fe, nos va a llevar al puerto que queremos. ¿Y cuál es el puerto que queremos? Que cada uno de nosotros sienta como plena la vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jackie.